¡Ay, mis pequitas! Siento que llevo mil años aquí, pero estoy tan feliz de que al fin voy a poder ver, o sea, hoy vi por primera vez escenas que ni siquiera podía imaginarme cómo habían quedado, ¿no? Porque yo lo hacía de una manera y de repente ver ahí y dije, ¡Ay, por qué esas caras tan horribles! Y de repente digo, ¡Ay, no eres tú, no eres tú, es Lisette! Y sí, de eso va mi personaje, de esta transformación tan padre que tiene de ruda, tosca, cero le importa cómo se ve. Y ¡pum!, se va convirtiendo en, o sea, de una mujer durada, una mujer súper sensible. Es una cosa tan hermosa mi personaje, estoy tan enamorada de ella, me gusta muchísimo, ya quiero que la vean. De hecho, eso que comentas es muy cierto, porque tú siendo tan femenina, ¿te costó trabajo a lo mejor ser como media ruda, no? ¿O cómo fue? Sí, mieguito, mieguito, como que de repente era así de, ¡Ay, bueno, no me quieren! No, 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 es que hubiera visto, me salió un grano gigante. Y toda la parte de la cárcel, no nos dejaban ponernos maquillaje y yo, ¡No, pero nada más tápenme mi grano! No, yo, ¡híjole, híjole, híjole! O sea, ese rollo del ego, muy importante. Y también que, a ver, Lisette es todo lo contrario a Chío. Somos súper diferentes, o sea, ella es como súper ruda, tosca, enojona, furia, furia, furia de intensamente. Y Chío es como toda amorosa, alegre, me parece que traigo una pirinola. Y hacerla sí fue una cosa bien difícil, trabajé mucho para poder lograrlo, me costó mucho llanto, muchas lágrimas, y de repente fue, salió, se logró, y ahí estamos. Y espero que les guste porque le eché toda la galleta que pude. Sí, hablando del personaje, ¿así de rudo va a ser para encontrar el amor, o sí se va a dejar de enamorar fácilmente? El personaje tiene su historia de amor, desde el principio, es engañada por él, ya luego van a ver qué tipo de engaño, y después se perdonan porque se aman y son inseparables, y es una relación tan bonita que de verdad deseo que todos tengamos una relación así en nuestras vidas, porque es la única que no es tóxica de la novela, es una relación preciosa, porque todas las demás, ¡híjole! Pero no, esta relación es tan padre, y justo comentaba, a ver, Eric y Lisette, Eric es el personaje de Aldo Guerra, que es un actor tremendo, maravilloso, yo me moría por tenerlo conmigo y poder grabar y poder actuar con él, porque yo lo amo y lo admiro muchísimo, y ahora que es mi pareja, es impresionante, porque son totalmente diferentes, Lisette es rojo, él es blanco, y somos polos opuestos, y como que la gente va a pensar, ¡híjole, van a chocar! Nos complementamos tan padre, y poder trabajar a su lado ha sido tan maravilloso, y estoy muy feliz de poder haber sido su novia durante cinco meses. Para terminar, me gustaría preguntarte, cumpliendo el sueño, pues yo creo que de muchas compañeras tuyas, con un protagónico, ¿qué sientes de que este haya llegado? ¿Crees que sea el momento justo? ¿Lo esperabas? ¿Te sentías lista? Pues, pues no, ¡ay, no! Yo creo que la vida, yo sabía, ¿no?, que todavía no estaba lista para este momento, porque yo decía, no, quiero ser protagonista, a ver, es mi sueño desde chiquita, yo veo novelas desde chiquita, y siempre ha sido mi sueño, y ahora que de repente llegó, ¡híjole, es un trabajo tan duro, tan arduo, tan difícil, tan cansado, que tal vez Chío no estaba lista, y por eso me puso Diosito a cuatro angelitos junto a mí, para poder hacerlo juntos, ¿no?, y fue padrísimo poder compartir este sueño con todas, y cuando yo estaba agachada así de, ¡ay, ya, estoy harta!, y de repente llegaban, ¡pum!, y vámonos, vente, somos protagonistas, y ya, sí, órale, va, y vamos otra vez, ha sido hermoso, estoy muy contenta de poder haber hecho este proyecto con todas ellas, y espero que me duren para toda la vida. Chío, muchas gracias, y todo el éxito para Fugitivas. Muchísimas gracias, no se la pierdan, que está buenísima. Gracias.